Sí, es nuestro primer día. Dime, Miriam Sommet, y vea, nos traen un autobús como buenos niños que somos, ¿verdad? Ahora los vamos a mantener informados de todo lo que está pasando. Mi nueva amiga que acabo de conocer, Dominicana. ¡Mana! ¡Mana! Sammy, un consejito rápido para todas las mujeres que trabajan, que son mamás, que son profesionales. ¿Cómo lucir glamurosas sin tener que gastar millones como parece y sea? Con un color de labios, se hacen los labios, se lo untan aquí, y ahí y aquí. Con el mismo color de labios, así que es rápido, sencillo y sensual. Porque si te lo uses bien, yo loco mejor. ¡Ay, esto es verdad! ¡Gracias! Ya te embarré mi pintada. ¡Qué rico! Estamos en un taller con mis amigos de Home Depot, y nos pusieron a hacer unas macetas. Obviamente, a mí se me seca hasta un cactus, pero aquí nos estamos esforzando. Miren lo que logramos construir. Y mi mamá cuando vea este video me va a decir, Mija, no sabes ni plantar un nopal o un cactus. Pues bueno, ahí está. . Estaba de las cadenas a tus pelores que el tiempo se nos va, pegarte un poco más. Y me ves esas cadenas mamita cosa buena que a mí me pone mal. ok en nuestro tercer día en hispanis 6 vamos en un yate de mcdonalds tiene que me guachinei así que ahorita les vamos a mostrar vídeos y aquí anda el colado hola hoy es vip con alfombra roja pero el señor alfombra no la hamburguesa y aquí vamos ahorita vamos a dar un paseo por la bahía alfombra roja alfombra roja Mi familia y mi hermosa canción que ha estado conmigo por una semana y me apoyando de Dallas, Texas, y quiero decir gracias a todos ustedes, por favor, bienvenido a la ciudad.